Oh Hola, hola, hola Oh, oh Oh Gracias Gracias Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chimichagua que apostando vendabas estremecía e impasible desafiaba la tormenta y un estrés de estrellas la seguía trachonándola de luz y de leyenda era la piragua y era la piragua y era la piragua y era la piragua y era la piragua Doce hodas con la piel color magua y con ellas el temil de Pedro algún día por las noches a los remos le arrancaba un melódico rugido de rosa cumbia doce sombras doce sombras ahora viejas ya no reman ya no crujen madera ven en el agua sólo quedan los recuerdos en la arena de tendrez yace dormitando la piragua era la piragua era la piragua era la piragua la piragua la piragua La piragua La piragua La Piawa